Bienvenidos a este nuevo video, mi gente, vamos a iniciar con las informaciones, las noticias más destacadas, las más importantes de nuestro país, la República Dominicana. El día de hoy vamos a darle seguimiento, hay una nueva actualización de este hombre, César Emilio Peralta, vamos a ver qué pasó. También vamos a ver una noticia que le puede alegrar, como le puede entristecer a usted, a mí ni una ni la otra. Sin embargo, vamos a celebrar por otra cosa también más adelante y así le traigo noticias sumamente importantes del día de hoy. Miren, en nuestro país está pasando algo que no ha pasado anteriormente. ¿En qué sentido? Ahora quieren cerrar el país nuevamente. Quiero dar este punto de vista antes de iniciar con las informaciones. Pero ¿por qué no cerraron el país anteriormente? ¿Es que no se dan cuenta estos desgobernantes que nuestro país no aguanta un día más así en cuarentena como estaba antes? Si así como está la situación ahora mismo, nuestro país está padeciendo, nuestros compatriotas se les está complicando aún así llevar un plato de comida a su casa, llevar el pan de cada día. ¿Cómo pretenden estas personas querer cerrar el país nuevamente sin dar ningún tipo de ayuda? Es lo peor todavía. Que no ayudan al pueblo, a los de abajo. Ah, pero Gonzalo era el único que estaba ayudando, pero yo quiero ver a Gonzalo ahora mismo. Yo no he visto a Gonzalo dando nada. ¿Dónde quedaron los penco pan, penco aceite, penco salami, penco jabón, penco champú, penco todo? ¿Dónde están los viajes que hacía Gonzalo? ¿Dónde están ahora? Supuestamente eso iba a seguir igualito. Sin embargo, hemos visto que Gonzalo ahí estaba haciendo ejercicio. El tipo corriendo como un caballo sudando. Porque ya obviamente terminó el relajo que tenía. El engaño. Por eso el pueblo dominicano, nosotros el pueblo dominicano castigamos a estos mentirosos, corruptos. Estafadores. Son un fraude los de PLD. Y todos lo sabemos. Pero le dimos su merecido. ¿Por qué no ayudan ahora a nadie? Ah, no, ahora no ayudan a nadie. ¿Qué pasó? Eh, yo es fácil. No, las ayudan no. Ahora, el que tienen que seguir las ayudas es Luis Abinadal. Cuidado. Bueno, aunque dices de agosto ya, este hombre va a poder fortalecer las ayudas que dan a través de los impuestos. No son ayudas de su bolsillo. No, mentira. Sino a través de los impuestos. Se tiene que fortalecer el plan social del Estado. El plan social no es de la presidencia. Es del Estado. Nosotros somos los que pagamos todo eso. Sin embargo, todo eso tiene que fortalecerse en tiempos de coronavirus. La deuda, esta deuda que se hace cada mes, se tiene que frenar. Porque no aguantamos, nosotros estamos vendidos a tal obisnieto que uno tenga. Están vendidos ya. Van a pasar toda su vida trabajando para poder pagar la deuda eterna que tenemos. Pero vamos a iniciar con este tema importantísimo. Pero vamos a comenzar de una vez. Con fuego. Miren esto. Aquí tenemos esta información de este hombre. El cual pertenece o pertenecía a esta red de César Emilio Peralta. ¿Qué dice acá? DNCD detiene a Natanael Castro, Cordero, jefe de seguridad de César Emilio Peralta. Mirenlo ahí, jefe de seguridad de tipo. No hay cualquier persona. Esta noticia de hoy mismo, 12 de julio de este 2020. El nuevo diario, Santo Domingo. La Dirección Nacional de Colocación informó este domingo que fue detenido la noche de este sábado Natanael Castro, Cordero, alias Nato, quien es señalado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos como uno de los dos, no, como uno de los miembros de la red de lavado y eso de César Emilio Peralta. Según el informe preliminar, Cordero Castro, quien es catalogado como la mano derecha de César Emilio Peralta y que funge como jefe de seguridad de César, fue apresado mientras se encontraba en un restaurante ubicado en la avenida Venezuela en Santo Domingo Este. Oigan, es un hombre que estaba siendo buscado y lo encontraron ahí. ¿Y por qué no? No, pero no, ese hombre estaba protegido. Ese hombre lo pusieron porque si él estaba ahí, estaba confiado. La misma DNCD lo estaba protegiendo entonces. Cuidado con eso. El apresado tiene unos 37 años de edad y nació el 8 de noviembre de 1982. Informaron información que fue hecha de conocimiento público por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Asimismo, la entidad informó que Castro, Cordero, se encontraba prófugo de la justicia bueno, desde el pasado 19 de agosto, de acuerdo a la resolución judicial número 0239 de agosto de 2019. Filmada por el magistrado, bla, 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 ok. Por el caso concerniente a la red de César, las autoridades han apresado un total de 19 personas. Hasta el momento, las autoridades han indicado los nombres de los demás prófugos de la referida red, citando a Pablo Antonio Polanco Mateo, Jamie Verónica, hoy a una mujer, Jamie Verónica Núñez Rodríguez, esposa de César Emilio Peralta, Lidio Peña Mota y Ana Gregoria Pérez Ten. Mirenlo ahí. Ay, Dios mío. Así comenzamos nosotros presentándole a este hombre, el cual es, o era, mejor dicho, no, era, no es, era la mano derecha de César Emilio Peralta. Aquí vemos cómo la DNCD a última hora, a punto ya de irse de ahí, el director de la DNCD, que tiene que ser removido. ¡Atención, Luis Sabina de él! Tiene que remover a todas esas personas. Ahora, para decir, no, estamos haciendo buena gestión, mirenlo ahí, ya detenemos uno, ya, estamos, nos pusimos las pilas, a lo último, a días de irse de ahí, mire, vergüenza, vergüenza debería de darle a ellos. Sin embargo, no todos en la DNCD son malos. ¡Atención, DNCD! No todos ustedes son malos. Ahora, me han confirmado que en un 80% las instituciones de la República Dominicana, todas, están podridas. Ahora, hay personas buenas, a mí me han dicho, no, hay personas que dan la vida, o la patria, defendiendo, y hacen su trabajo con honradez, y eso es de admirar. Si usted es un agente de la DNCD, le felicito, si usted es una persona de bien. Ahora, si usted es uno de los podridos, cuídese, que muy pronto será extraditado. Miren, seguimos. El Procurador General de la República Dominicana da positivo al COVID-19. Miren eso. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Pero, este hombre no pega una. Imagínense, este hombre, el cual no está para nada en la República Dominicana, no hay resultados. Lamentablemente, el Procurador de la República Dominicana se ha pasado todos estos años haciéndose el chistoso y no ha hecho nada. Hemos visto cómo la corrupción en la República Dominicana ha aumentado en un mil por ciento y, nada, seguimos igual o peor que antes. Eso es lo que está pasando en nuestro país, la República Dominicana. Este Procurador, miren, yo no me alegro de esto, la verdad, no me alegro porque esto puede quitarle la vida a cualquiera, incluso, sin embargo, el Procurador de la República Dominicana le ha hecho muchísimo daños a nuestro país. General Rodríguez, por muchísimo, ha permitido y ha sido cómplice, supuestamente, de un supuesto saqueo al Estado Dominicano. ¿Por qué no investigó el Ministerio Público Gonzalo Castillo? ¿Por qué no me permitieron investigar a la hermana de General Rodríguez? Ah, son hermanos, qué es lo que es. Y es fácil. Miren, el nuevo diario, Santo Domingo, el Procurador General de la República, General Rodríguez, ha sido diagnosticado positivo al coronavirus, según informó este domingo la institución. Rodríguez se encuentra estable y bajo los tratamientos que establece el protocolo de salud, según informó la Procuraduría General de la República, PR, en su cuenta de Twitter. Mírenlo ahí. Miren esto. Informamos al país que General Rodríguez, Procurador General de la República, ha sido diagnosticado positivo al COVID-19, se encuentra estable y bajo los tratamientos que establece el protocolo de salud. Mírenlo ahí. Se han tomado todas las medidas de rigor con su familia, los colaboradores más cercanos, y aquellos que han tenido contacto directo con el magistrado los días previos al diagnóstico. Recordamos a la población, seguir las recomendaciones y guías suministradas por Salud Pública, RD, usar mascarillas y distanciamiento social es imprescindible. Bueno, esperemos que se sane muy pronto para que responda ante la justicia, porque General Rodríguez tiene que responder muchas cosas que han pasado en su gestión. Señor Procurador, y este hombre se ha hecho el chivo loco, se ha hecho el ciego, ante tanta desgracia en nuestro país. General Rodríguez, señor Procurador, primera vez que me dijo con respeto hacia este hombre. General Rodríguez, le mando un fuerte abrazo y que muy pronto se sane. Yo espero que usted se sane, porque usted no se nos puede ir, así nada más. No. Atención, usted tiene que pagar por las cosas que usted ha hecho. Por eso, usted tiene que responder por ser cómplice, supuestamente, de un supuesto saqueo en la República Dominicana. ¿Por qué digo supuesto? Porque esta gente son más, ellos son más serios que uno, pero uno sabe que no. Pero cuidado, ¿eh? Hay que decir así. Sin embargo, yo le deseo que se sane para que cuando llegue el nuevo procurador, que es supuestamente Nieves, o el otro Nieves, cuidado, Ricardo Nieves es un hombre de temple. Entonces, queremos a General Rodríguez sano para que pase su estadía en la victoria, el nuevo modelo que hicieron, que él mismo fue y la inauguró. Ahí va a ser su casa de General Rodríguez. Así que coronavirus, no te lo lleve. Este hombre tiene que responder muchas cosas que han pasado en nuestro país y que este hombre se ha hecho el chivo loco. Sin embargo, estamos de fiesta, el pueblo dominicano, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque yo soy lambón. No, yo no soy lambón de nadie. Cuidado con eso. Simplemente estoy de fiesta porque he estado contento y le he aplaudido todo lo que ha hecho Luis Abenader hasta este momento. ¿Por qué? Porque va en derecho en proteger al pueblo dominicano. Es pro pueblo. Todas las decisiones que ha tomado Luis Abenader hasta este momento son pro pueblo. Y yo se lo aplaudo. Sin embargo, yo quiero felicitarle al nuevo presidente de la República Dominicana por sus 53 años que está cumpliendo hoy, 12 de julio de este 2020. Le mando un fuerte abrazo al excelentísimo presidente hasta este momento. Espero que no se dañe. Atención, Luis Abenader, no te dañe porque, tú sabes, si tú haces todo bien, yo te lo voy a aplaudir. Voy a aparecer una foca. Así haciendo. Ahora, cuando tú te pongas... Que espero que no pase eso, ¿eh? Si te ponen como el vico, ahí va a haber problema. Mucho problema. El pueblo dominicano se te va a voltear. Si en enero no hay un preso, para acá llegamos todos. A una semana de salir victorioso en los comicios presidenciales y congresuales, el presidente electo de la República, Luis Abenader, cumple 53 años. Luis Rodolfo Abenader Corona nació el 12 de julio de 1967 en la ciudad de Santo Domingo. Su padre fue el empresario y dirigente político José Rafael Abenader Guasaf. Miren, y su madre, la señora Rosa Azula Corona Cava. Miren, el empresario político y economista está casado con Raquel Arbaje, una excelente dama, una dama, un tronco de mujer esa, ¿eh? Con quien procreó tres hijas, Estel, Patricia, Graciela Lucía, Adriana Margarita. Miren esto. Abenader ganó la selección en presidencial celebrada el pasado domingo con un 52.52% de los votos. Un resultado que supone un primer cambio de gobierno en República Dominicana desde 2004. Mirenlo ahí. Atención Luis Abenader, sigue así con el pueblo. Miren, el mejor periodista de la República Dominicana, Salvador Urguín. Hasta este momento es el mejor. Yo en su debido momento critiqué a Salvador Urguín cuando estaba buscandole lado a Leonel Fernández, sin embargo, como vi que se puso para el pueblo, digo, no, este, ahora mismo, ahora mismo. Salvador Urguín es el mejor periodista de la República Dominicana. Mi respeto, me quito el sombrero, como dicen. Para este periodista. Sin embargo, el excelente periodista Salvador Urguín felicita y reconoce el contundente triunfo de Luis Abenader. Le dice al pueblo dominicano, inicia una nueva era en la forma de gobernar el país. Escuchen esto. Inicia una nueva era. Esto está en psicoltapieza.com, las noticias como son. Santo Domingo, el destacado periodista y locutor Salvador Urguín felicita y reconoce el contundente triunfo del presidente electo Luis Abenader tras ganar las elecciones presidenciales y congresuales celebradas el pasado domingo 5 de julio, al tiempo que le dijo al pueblo dominicano que con esta victoria inicia una nueva era en la forma de gobernar el país. Asimismo, Salvador Urguín agradeció a los dominicanos y dominicanas por acudir al llamado que realizó donde indicaba que se hacía necesario reflexionar y empoderarse para salir del virus morado que está acabando, todavía aún sigue acabando con la República Dominicana, refiriéndose al gobierno del presidente de Alain Medina Sánchez y al partido de ladrones dominicano PLD. El reconocido comunicador Urguín expresó que la sociedad dominicana alberga la esperanza en el mandatario Luis Abenader y confía en que lo hará bien ya que se caracteriza por ser una persona decente, intachable, impoluto, miren eso, impoluto, sin cuestionamiento, bien preparado para dirigir los destinos de la nación y con una trayectoria limpia. Miren, ajá, pero Salvador Urguín, mirenlo ahí. Y felicitando al nuevo presidente de la República Dominicana. Seguimos, miren esto, senador electo Antonio Taveras propone plan de austeridad que inicie por el Congreso. Miren esto, esto de hoy mismo. Este hombre se está ganando al pueblo dominicano. Cuidado, eh. Atención, Antonio Taveras, te está ganando al pueblo dominicano. Te está inclinando al pueblo dominicano. Atención, eso no lo había hecho ninguno hasta ese momento. Y yo le aplaudo eso y lo apoyo. Toda aquella persona que esté con el pueblo, una persona que me hable a mí de austeridad, está con el pueblo, 100%. No quiere robar. Atención. ¿Por qué digo eso? Porque aquí vemos como este hombre, ya van dos declaraciones que hace importante. Y antes de llegar, cuidado, ay, 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 este hombre, te va a salir bravo este hombre en el Senado. Cuidado, este hombre va a ser una amenaza para los delincuentes, no para el pueblo, para los delincuentes. Santo Domingo. El senador electo de la provincia de Santo Domingo, por el Partido Revolucionario Moderno, PRM y Fuerzas Aliadas, Antonio Taveras Guzmán, dijo que comenzará su gestión proponiendo un amplio plan de recuperación económica y un programa de austeridad que elimine todo tipo de privilegios y gastos, y gastos de superfluo, miren eso, en el Senado y el Congreso Nacional. La recuperación económica, según Taveras Guzmán, debe ir de la mano con los trabajos urgentes que desplegará el nuevo gobierno de Luis Abinadel para prevenir y atender los efectos de la epidemia del COVID-19 en la provincia de Santo Domingo y todo el país. De inmediato anunció que su equipo se reunirá con micros, pequeños y medianos empresarios para diseñar, junto con el sector laboral, una agenda de representación que permita reactivar y mejorar las condiciones de empleo en la provincia más grande del país. De igual forma, dijo que trabajará en un amplio plan de desarrollo humano provincial de la mano con los gobiernos locales. Miren esto, esto son cosas que todo aquel que esté con el pueblo siempre va a ser abrazado y bienvenido en los medios de comunicación que yo esté, y siempre lo voy a defender. Ahora, todo aquello que se pongan a robar y todo eso, me van a tener a mí como piedra en el zapato en cualquier medio que yo esté. Yo siempre voy a estar del lado del pueblo dominicano. Recuerde suscribirse a este canal, denle like, dejé su comentario, activen la campanita, compartan ese video, únase a miembros de este canal. También puede hacer una donación a través de Felpad que viene en la descripción de este video. Eso me pasó de decir eso, sin embargo se lo recuerdo. Miren, seguimos, un fuerte abrazo a este hombre, el excelentísimo senador que va a hacer historia en la República Dominicana. Lo último, Temo invita a peleidistas a inspirarse en Juan Bosch tras derrota electoral. No, se deben de inspirar en este hombre, en lo que pasó en Brasil, en los corruptos que se dieron un tiro en la cabeza, en eso que tienen que inspirar. Los ladrones que se han robado todo el dinero del Estado, tienen que regresar el dinero, Temo. No hay que inspirarse en Juan Bosch, no, mentira. Que devuelvan los 120 mil millones que se gastaron supuestamente en publicidad. Agustar el Castillo que devuelvan los 11 mil 500 millones que Marino Zapete le tiene una documentación preparada ahí. No, Temo, eso de que inspirarse en Juan Bosch, no, mentira. Que devuelvan lo robado. Eso es lo que se tiene que hacer. Que se inspiren en el pueblo y que les regresen cada centavo que se robaron. Ahí sí estoy de acuerdo, por eso digo que, oh, como vamos, miren. Apresan a delegado, hijo de diputada PLD, Cleo Sánchez, por alteración de actas en junta del Distrito Nacional. Miren esto. Ay, mi madre. Así está la cosa, miren. La gente del PLD, pataleo, miren, miren el pataleo hasta donde ha llegado. Esto es increíble. Los del PLD no se quieren ir. Es increíble eso. El PRM suma 81 diputados a falta de computar en el Distrito Nacional y los escaños nacionales. En el PRM aún está barriendo. Diputado Botello continúa lucha por el 30% AFP en Puerto Plata. Ay, Botello, ¿cuánto te vendiste, Botello? Para apoyar a Danilo Botello. Qué triste y lamentable fue lo que tú hiciste, Botello, ¿eh? Ya el 30% no va a ser necesario. Luis Abinader tiene que encargarse del pueblo dominicano y no es un 30% que le tiene que dar. Se le tiene que dar el dinero que cada trabajador merezca. Si hay que retirar el 100% que los retiren. Porque ya nosotros vamos a tener una nueva era en cuestión de la economía, de desarrollo del país y de todo. Así que eso es circo. Eso es pan y circo, como dicen. Sin embargo, miren qué dice acá. Franklin Aimeida. Danilo Medina está liquidado política e históricamente. Miren esto. Ay, mi madre. Santo Domingo. Franklin Aimeida Ranciel asegura que debido a la debacle electoral sufrida por el partido de ladrones dominicanos en pasados comicios, el presidente Danilo Medina está liquidado políticamente e históricamente. Miren esto. Ay, Dios mío. Almeida Ranciel, quien es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, sostiene que no hay ningún tipo de dudas que el actual jefe de Estado es el gran derrotado del desertamen electoral del pasado domingo. Para el ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los únicos dos líderes que emergieron de ese proceso son el presidente electo, Luisa Benedel, y el doctor Leonel Fernández. Bueno, uno nada más, Luisa Benedel. Entrevistado, bueno, ahí está. No se atrevieron a hacer lo que hizo Leonel y cuatro o cinco que salimos con él de ese partido. Salimos de un partido gobernando en el poder. Salimos porque sustentamos una causa. Ellos se quedaron perdidos dentro del bosque, abrazándose de los árboles y el edificio le ha caído arriba, explicó Aimeida. Bueno, eso, Leonel Fernández es un líder, sí lo reconozco, es un líder de lo malo, claro, pero es un líder, hay que reconocerlo. Miren, quiero poner esto nuevamente. Marcha Verde. Aquí vemos a la famosa Marcha Verde, que le da una advertencia contundente y que yo apoyo el 100% al presidente electo, Luisa Benedel. Movimiento Mancha Verde no se reactiva, escuchen eso, se reactiva y advierte que hará protestas si se implementa borrón y cuentas nuevas. Ahí está. Ahora, no puede haber cuentas nuevas en la República Dominicana. Tiene que haber justicia. Por eso queremos, ya me convencieron a mí de que el doctor Ricardo Nieves es el hombre para ser procurador de la República Dominicana. Este hombre, Ricardo Nieves, el cual no va a cobrar un peso, dijo, no me den un peso, yo no quiero nada, dijo. Ahora, este hombre es bravo, hay que dar la oportunidad, ese hombre es bravo, el tipo, el tipo. Se la jugó, se la jugó mano a mano en contra del PLD. Y yo veía cada video que este hombre hacía, dijo, este hombre como que está muy bravucondo, este hombre hay que ponerlo ahí para que se eche el PLD en un bolsillo. Gente así que necesitamos brava, no gente mamita, como ya la nadie me sigue. No, gente brava, que agarren a los delincuentes, le quiten todo el dinero y lo encierren en 70 años ahí. Es lo que hace falta en otro país, la República Dominicana. Sin embargo, miren ahí la marcha verde, ya habló. Miren esto, Kim Kardashian y su esposo están en Punta Cana. Aquí vemos a estas dos figuras mundiales importantes. Un hombre, uno que es artista y su esposa que es una... ¿De cómo se le puede decir a Kim Kardashian? Una persona, una influencer, instagramer, no sé, millonaria también. Bien, son dos figuras importantes, eso sí, eso no es el poquito a nadie. Punta Cana. Kim Kardashian y su esposo, el rapero estadounidense Kanye West, o Kanye West, están de visita en República Dominicana en la zona turística Punta Cana. ¿Cómo fue que dijo Maduro? Kanye West dijo Maduro, creo. Kanye West algo así le dijo. Dice, la llegada ha llenado de euforia en las redes debido a que la visita se realiza en una situación crítica para el turismo del país por la pandemia del COVID-19. Miren esto, eso es bueno, esa gente, aunque me dijeron que eso es para promoción, eso, olvídense que eso, nada es gratis en este mundo. Esa gente están ahí cuidándolo, eso del Ministerio de Turismo, están cuidando a esa gente, eso es promoviendo el turismo en el país, que yo lo apoyo también. Bien, piden a Luisa Binadel formar gabinete con participación equitativa de mujeres y hombres. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, hay mujeres dominicanas que están muy preparadas. Ahora, yo no quiero tampoco ver una mujer como, ah no, pero mira Margarita, es un liderazgo de la mujer. Miren, Margarita no es nadie, Margarita y nadie, es lo mismo. ¿Qué ha hecho Margarita a favor de la mujer? ¿Qué mujer se siente identificada con Margarita? De que gano que chayán. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿dónde está la moral de esas mujeres? Sin embargo, hace falta. Hay mujeres preparadas, serias, que no son chapeadoras. Hay mujeres que son serias, preparadas, que merecen la oportunidad. Incluso en la República Dominicana hay mujeres que pueden ser hasta presidentes. Cuidado, eh. Cuidado con eso. Hay mujeres muy preparadas en nuestro país. No todo es uca y droga, no. Las organizaciones pidieron que no reproduzca los heterotipos de género ni la división sexual del trabajo y supere los techos de cristal. Bueno, un conjunto de... Bueno, pero ¿cuáles? Vamos a ver. Se trata de Ciudad Alternativa, Fundación Solidaria, Participación Ciudadana y OSFAN, que explicaron. Es importante aumentar la participación de las mujeres en los principales puestos del tren gubernamental para dar cumplimiento a la Constitución Dominicana, a la Estrategia Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros compromisos y normativa del Estado Dominicano respecto a la equidad de género y al principio de igualdad de hombres y mujeres. ¿Miren esto? No, si yo lo aplaudo también. ¿A las mujeres hay que darle oportunidad? Claro. Por supuesto. Julio, el mes de las celebraciones para Luis Abinader. Miren, Luis Abinader, este hombre... Este va a ser un mes histórico para Luis Abinader. No tanto porque ganó la presidencia, sino porque este hombre es un honrón tra otro. Primero fue un honrón boom. Un honrón ahí de... Le ganó el PLD, luego su cumpleaños. Y luego... Ganaron todos los diputados. No, 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 no. Eso fue... Este hombre... Honrón y honrón, este hombre. Puro hit. Así que se dice, creo que sí. El domingo 5 ganó la presidencia de la República y este domingo celebra su cumpleaños. Miren esto. Bueno, felicidades nuevamente al presidente de la República Dominicana. Al excelentísimo presidente. Hasta este momento. Atención. Hasta el día 12.07.2020. 12 de julio 2020. Lo está haciendo bien. Y yo eso lo aplaudo. Ahora que no se salga del carril del pueblo. El director del comité de emergencia para el COVID-19 explica que el sistema de salud no ha colapsado. Bueno, ahora sí. Ahora estamos hablando. Ahora estamos hablando. Santo Domingo. Amado Alejandro Báez, director ejecutivo del comité de emergencia y gestión sanitaria, explicó este domingo que el sistema de salud de la República Dominicana no ha colapsado por el coronavirus. Más bien, está siendo estresado por la pandemia. El doctor Báez aclaró que no se puede hablar de colapso cuando en el país hay miles de camas disponibles en los centros de salud. Bueno, ahora estamos hablando. Uno. Aclarando puntos. Número uno. El sistema de salud de la República Dominicana no ha colapsado. Dos. No se puede hablar de colapso contando con miles de camas disponibles. Tres. El sistema está siendo estresado por la pandemia de COVID-19. Cuatro. Este estrés es más notorio en ciudades metrópolis. Menos ahí. Se trata de óptima utilización de recursos. Seis. Se trata de guías y estandarización. Siete. Se trata de seguir aumentando, fortaleciendo capacidades locales. Ocho. Se trata de sinergias público-privadas. Nueve. Se trata de entender la realidad. Dejar el sensacionalismo y seguir trabajando. En esto. Bueno. Ya habló ahí el hombre. Yo espero que no sea en el país. Porque si lo hicieran, ahí hay bobo. Hay problema. Y cuidado. Atención. Danilo Medina. Ya me voy a dirigir así con un poco de respeto. Aunque no lo merece. Pero bueno. Atención Danilo Medina. Tú no puedes cerrar el país. No puede. Porque estamos levantando la cabeza. No nos hunda más. Ya salte de ahí Danilo. Deje ese Palacio Nacional. Eso no es para ti. Tú eres una persona muy peligrosa para nuestro país Danilo. Mira cuántas cosas están pasando en nuestro país. La salud, la educación, la delincuencia, el narcotráfico. Todo es un caos en nuestro país. ¿De qué han servido la visita sorpresa, Danilo Medina? ¿Qué tú has hecho? Dime de qué han servido. Si los empresarios están quejándose. ¿En qué tú has ayudado con el dinero del Estado? Es un circo tuyo, Danilo. Tú nos engañaste. Mil veces. Te comiste un tiburón. Te comiste un tiburón podrido. Como tú estás así podrido. Tú no tienes corazón, Danilo. Tú eres un hombre que debería estar pagando en... No, no. Hay que entregárselo en tradición a Danilo, a Estados Unidos. Que lo metan en Montana, con los terroristas de... Con esos terroristas que han traído de esos países árabes. Porque Danilo es un hombre terrorista. Danilo sí. Peligroso. Cuidado. Es un dictador. Cuando salga de ahí y que quede desprotegido, ahí sí va a andar con una mujecita. Ahí va a andar así, mire. Tranquilo. Mamita. Miedoso. Pero bueno. Muchísimas gracias mi gente por ese punto del video. Suscríbase a este canal. Dejadle a este comentario. Active la campanita. Compartilita en este video. Únete a un miembro de este canal. Recuerde que pasa una donación a través de PayPal. Que viene en la descripción de cada video. Ahí te pasa una donación. Para poder ayudar a este canal. Y recuerde que muy pronto viene una pausa en las noticias. Hasta luego mi gente. Gracias. 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 Gracias.